¿Y qué pensaste? ¿Que nos volveríamos? ¿Te equivocaste, baby? ¡Vuelve, vuelve! Hernán ¡Claro! ¡Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta! ¿Y cómo lo vacila Juan Gabriel? En la noventa y dos punto tres, Radio Asunción de Canela ¿Cómo, cómo dice? Acuérdate que mañana empiezas a extrañarme Acuérdate que mañana buscas la manera De decirme que no es cierto que me odia Y que no perdone amor por tu estantería A ti, a ti Siempre te vienes así cuando me cena ¡Cómo me encanta, eh! Siempre te vienes así si llego tarde ¡Uy, uy, uy! Pero lo que tú todavía no asimilas Si yo te amo tanto como a nadie ¡Canté bonito, mi gente! ¡Mírate! Quiero ver quién es más linda que una estrella Quiero ver quién es más linda que la luna Pero lo más grande que la fortuna ¡Oyeme! ¡Grabate muy bien lo que voy a decirte! ¡Oy! Ni tus ojos, ni tu boca, ni tu forma de creer Nadie a mi lado, absolutamente nadie Nadie pensará tan rico a mis labios como tú Y con cariño para todo mi gente del campo Que gusta de nuestra música ranchera Espíritu Santo, jabonería, los penales y las palmas Y como suena Hernán Así, así, así Siempre te vienes así cuando sea Siempre te vienes así si llego tarde Pero lo que tú todavía no sigas Que yo te amo tanto como a nadie Mírate Que no me quede más linda que una estrella Que no me quede más linda que la luna Que eres lo más grande, que eres mi fortuna Óyeme Grábate muy bien lo que voy a decirte Nadie tiene ni tus ojos, ni tu boca, ni tu forma de creer Nadie a mi lado, absolutamente nadie Nadie pensará tan rico a mis labios como tú Soy Mario Trujillo Soy Mario Trujillo Allá en alto de Punicac y vivo Al estilo de sus motiles De la comuna de Canela Hernán 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 Hernán